Ya llegó el maniaco, metiéndole cabrón, a esta pista batiéndola como si fuera un honrón Soy el cabrón, del suroeste de Houston, el pinche panzón, el que le mete sazón El que tu vieja le quita el calzón, porque le mete cabrón, el que se lo hace sabrosón La vida está cabrón, decían el encén, ya está muerto ese cabrón Decían Fittiná, ya está muerto ese cabrón, se equivocaron porque el combo ya creció Ya llegó la nueva era, prepárate cabrón Métele cabrón, qué, métele cabrón, qué, métele cabrón, qué, métele cabrón Métele cabrón y como Teo Calderón, vengo metiéndole sazón, estos cabrones para hablar no están en posición Yo soy el problema y la solución, vengo metiendo presión Como un huracán en busca de destrucción, matándolos como si fuera una película de acción Están listos para mí y aprendan su lección, en esto ustedes son unos rookies y yo soy Lebrón El increíble, anda suelto, sos terrible, como una cobra impredecible Muchos de ustedes no se ven como capa el invisible, tíreme que como sea será imposible El mejor que de mí se acostumbren, será muy difícil que me derrumben Así que déjame en paso, si no inmediatamente hago que se deslumbren Métele cabrón, qué, métele cabrón Métele cabrón, qué, métele cabrón Métele, métele, métele cabrón Métele sazón, pa' que mueve ese culón Pa' meterse lo cabrón, le gusta ese grandulón Rolo un chorrón y empieza el fiesón Se pone en cuatro y me dice métele cabrón Representando, 5-9 levantando Fancy viene comandando A tu gatita le estoy dando, conmigo está jugando A Howard 5-9 venimos controlando Sigan mamando, sigo jalando En los pantalones se vienen cagando Sigan mamando, sigo jalando En los pantalones se vienen cagando Sigan mamando, sigo jalando En los pantalones se vienen cagando Sigan mamando, sigo jalando En los pantalones se vienen cagando Mételé cabrón, qué, métele cabrón 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 Mételé, métele, métele cabrón Yeah, this is how we do it, this is how it is Hour 59 EMT No se asusten Que esto apenas empieza